La que se le murieron siete maridos de cuál va a ser esposa en el cielo Un grupo de saduceos le hace esta pregunta a Jesús porque querían burlarse Los saduceos no creen en la resurrección Ni en los ángeles Ni en los milagros Ni en los profetas En el Antiguo Testamento encontramos muchas partes donde se habla de la resurrección de los muertos En el libro de Job, de Daniel, de la sabiduría Ezequiel, Macabeos Pero como no creen ni en los profetas ni en los libros sapienciales Estas no las consideran pruebas Y como le tenían mucha reverencia y respeto a Moisés Jesús les da la respuesta con palabras que Dios le dio a Moisés Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Dios habla en tiempo presente Dios no dice yo era el Dios de Es un Dios de vivos Y si Abraham, Isaac y Jacob están vivos Pues entonces si existe la resurrección En la boda el Padre bendice a los novios diciendo Hasta que la muerte los separe Porque en el cielo ya no habrá matrimonios Porque en la vida eterna ya nadie nace Ya nadie muere No se necesita la procreación Ah, pues sí ¡Guau! ¡Guau!